Música Hace que ponen algo bueno Que bestia Me sorprende mas que nadie la haya detenido por conducir eso Recuerdo que nada de eso estaba Ah, es que el incendio se apagó solo, de veras Se me había olvidado, perdón Como son de dramáticas Música Si te decía, probablemente haría algo para mantenerlo a ti seguro. Hey, papá. Sí? ¿Has nunca mentido a mí? No quiero decir que el ashtere que hice para mi mamá no era una cosa de mierda. Quiero decir, realmente mentiré sobre algo que podría hurtle a mí saber. ¿Qué piensas? ¿Qué piensas si te dicen? Creo que todos mentirán sobre cosas grandes. Quiero decir, cosas que mamá no sabe de mí. Entonces, probablemente mentira. ¿Vale a mí más me merece? No. No, por supuesto que no. Estás seguro que la mamá nunca se enamoraría con alguien como David también. ¿Estás realmente listo para escuchar la respuesta a tu pregunta? listo como siempre. El problema es que estoy muerto. Entonces, ¿cómo debería decirte algo? No sé si eso es gracioso o deprimente. Quiero que me hubieras dicho cuando pudiste. No te gusta la relación perfecta que tuvimos. Quiero que has vivido mucho tiempo para nosotros. ¿Qué cosas? No hay palabras. Mi ruido. Mis tonos. No me hagas un beso. No te gusta. No. Me sorprende también Que tenga gasolina esa cosa ¿Y eso para qué? ¿Quién sabe? Más relleno Ahí ¿Cómo relleno? Voy a llenar un pavo esta Navidad Seguramente esto lo voy a terminar subiendo Después que acabe Navidad No sé ni para qué le estoy diciendo A menos ya saben La cronología de esto Espero que no sea Frank Frank Pero seguramente sí Frank Frank ¿Es en serio? Creo que Frank está en mayor necesidad Él se está sangrando ¿Qué pasa si no? Olvídate de Sarah ¿Dónde está todo el mundo? No te acabas acuchillada, mujer Y todavía estás de digna ¿Qué? No vi Ah Estoy de acuerdo Como instructor Como instructor de defensa personal Vámonos, estudio Gracias Ahora guardaré en una parte de mí Donde no se vea ¿Un teléfono? ¿Cómo se revivió un teléfono? Sheldon, you gotta believe me Amy Sheldon, I'm not a goddamn snitch Who the fuck told you that Frank's couch is toast Ah, ¿está en la casa de Frank? Perdón Ah, qué poca Ah, qué poca ¿Can't you understand Why Your daughter Jesus ¡Jesús! Así es lo que está preocupado. No puede dejar que el público sea la madre de su hija y su hijo de Junkie. Solo quiero verla, no tienes que... ¡Claro! James Amber quiere a ti fuera de la imagen. Así es lo que va a suceder. Esto es tan malo. ¡Claro! Después de todo, nadie se cree en Junkie. ¡No! Dice que has estado un año. Respección. Es difícil de descargar esto. ¡Claro! 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 ¡Dámon! ¿Qué diablos estás haciendo aquí? Podemos hablar solo sobre lo que está pasando aquí? Ok. ¿Qué deberíamos hablar? Lo que James te ha dicho, Sara no merece esto. Ella no ha hecho nada mal. ¿Crees que me da una mierda sobre lo que ha hecho? Mi trabajo es hacer que los problemas se despegue. Y ella es el problema. Mira. Solo creo que... ¿Es en serio? ¿Es en serio? La conversación es terminada. Deja sola. ¡Claro! ¡Claro! Oh, a mí no te pegó tan fuerte. ¿Qué diablos? ¿Te llevas el teléfono? ¿No? 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 ¡Claro! ¡Claro! ¿Es en serio? ¡Claro! ¿Vale? ¿Es una leyenda, cabrón? Corte algo buenas, chicas, o se va a acabar como ella. Ahora... lo que hago con... ¡Dámon! Frank? Frank? ¿Qué te haces? Ho, 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 ho. Me dejé a ti bien, ¿no? Creo que no sé realmente cuando se quitar. Me alegra de ver a ti en tu pie. Chloe... Frank... No quieres hacer esto de nuevo, ¿no? Ok. Entonces no quiero hacer esto de nuevo. ¿Es en serio? Oh, wow. Vamos, no te he hecho nada, Chloe. Párate. ¿Está rota o es el modelo? Creo que es el modelo. Sí, es el modelo. Creo que está soñando. ¿Ella está organizando todo esto? ¿Está bien? Tenemos que hablar sobre lo que sucedió. No me alegra de ver. No me alegra. No me alegra de ver. 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 ¿Qué es lo que no lo sé? No estoy de acuerdo contigo Tell her what happened here, and you'll take that away from her, forever And just, what is James protecting her from? You? She wants to meet you, Sarah No, she doesn't, she wants to meet her mother I can never be that for her Why are you saying all this? Because James is right He's taken something from me that I might not ever get back But he's right I'm broken No, you're not You're stronger than you realize You don't know anything about me I know Rachel needs you I know loss I lost my father Two years ago Apenas? How? Car accident He was He was picking up my mother from the grocery store And a truck And a truck ran around light And That was it I'm sorry You don't know what this is to me Every pain. Every fear. Gone. No more sadness. No more grief. Why would anyone not want to feel that way? Ever. I read your letter to James. You beat this before. You can beat it again. No. I can't. I recognize. I might not know what the fuck I'm talking about here. But I just. I wish you could know how amazing Rachel is. I know. She's fearless. She's. Brilliant. And talented. And she feels so much. She's so strong. She's had a good life. Raised in a loving home. Given opportunities. I could never give her. At least. Talk to her. She's felt like something's been missing her whole life. She told me so. She didn't miss anything. She has a perfect family. Huh? Huh? Even without all this shit. The embers are often perfect. James is an elitist asshole and. And Rose lets him walk all over her. Maybe. What Rachel needs though. Is not to have her father taken away from her. Why do we have to have her father taken away from her? It's not about James. It's not about me. And it's not about you. It's about Rachel. No estoy de acuerdo. Tell her what James did. And you'll be killing him for her. You understand that. Don't you? Sí. You lost your father. You really want to put Rachel through that? You don't want to see her? You came here for it. You got sober. You deserve the chance to know your daughter. Nothing can change the mistakes I made. I'll never get to be Rachel's mother. Not really. But there's one thing I can still do for her. The only thing I can do. We're walking away. Let me give her the father she deserves. The one who raised her. Protected her. The one who loves her more than anything. You can do whatever you want, Chloe. You have the power. What you have to decide is whether you're going to protect Rachel or cause her even more hurt. I'll kill her. So please. Tell her I was never here. Let her have what peace she can. Without me. I'll kill my legs. ¿Por qué? Wow ¿Y Frank? ¿Y Damon? ¿Y todos sabemos dónde están? ¿Where the fuck are they? Estoy allí Oh, estoy en el hospital ¿Qué pedo, Rachel? ¿Qué pedo? ¡Reviéntate! Estás en la misma posición en la que te quedaste hace horas Ah, puso la lamparita Escuché que se metieron en mi casa Ah, puso la lamparita Sé que ella estará emocionada por verla cuando se despertará Tal vez vuelve un poco más tarde Hey Vuelve a dormir, chico Necesitas tu descanso ¿Puedo hablar con Chloe? ¿Solo? ¿Por un minuto? Por supuesto Ok, sweetie ¿Eh? We'll be right outside ¿Eh? Puedes irle Oh, come on Si, es un cabrón Pero pues, ni modo Hasta su madre estuvo de acuerdo Baja tu bota No, si No, no es cierto No, no es cierto Fue decisión de su madre Y voy a respetarla No me diré nada Me va a explotar en la cara cuando llegue el otro Con el otro muchacho Sí, dile que sí, dile que sí Eh, ahí está, ya Me falta Frank todavía Es un cabo suelto Hay que matarlo Muy mucho ¿Cómo ¿Sabes eso? Ah Pues, aquí no lo haría, hombre Rachel Porque ¿Debería ser algo diferente De los restos de nosotros? Ah, bien Es una buena respuesta Me va a explotar en la cara esto Estoy seguro Ok Ok, es en el futuro Ahí está Frank Qué bueno que está bien Me gusta que está bien Con su pompilla Oh, está Pompidou No lo había visto Oh, wow Alégrate Alégrate Por una vez Ah, espéralo, güey Ay, otra escena Pero no hay forma de que eligiera tu camino, compa Es lo malo de este juego Mis decisiones realmente les digo No importa ¿Y este está jugando? ¿No? Ay, y Nathan Prescott está con Samantha Ay, qué lindo Pinche loco con la más linda ¿Y qué pasó con todos ellos? ¿Por qué será que Victoria nunca me agradó? ¿Por qué será que Victoria? No, no, no No, no, no 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 ¿Por qué será que sea el final? Irónico Que sea ahí donde Si ahí termina es irónico Otra vez el cuervo Que sea ahí donde Se pintó el caballero azul Me gusta Se ve bien Me encanta como se ve Más música hipster Rachel was here Oh, there's no one There's no one Knows me like you do Hmm I know you I feel it's alright I feel it's not I feel it's not I feel it's not I feel it's not Tiene que faltar un episodio, ¿no? ¡Ah, friega! ¿Qué cosa? Bueno, chicos, eso vendría siendo todo de Life is Strange Fíjense, no creo, y honestamente no creo que este juego, esta parte, sea el final Aunque sí parece, porque ya vimos la transición de cómo Chloe se está convirtiendo en Chloe El siguiente juego de Life is Strange Si no lo han visto, chicos, el Life is Strange, por favor, vayan a verlo en mi canal Ahí está completo todas las temporadas, todos los episodios Completidos, ahí están Les digo, se me hace extraño que termine así Si termina así, realmente el juego siento que le faltó un poco más de fuerza Por no decirle, les faltó toda la fuerza en el final No creo, les digo, no creo que sea el final, pero si es, le faltó muchísima fuerza al final Realmente, no sé, como hoy, X son, o sea, X la vida, o sea, X, X, X O sea, yo esperaba que conociéramos, si es el final, aclaro Porque nada más dijeron que iba a haber tres finales, tres episodios, este era el último Pues, o sea, falta de cómo conocieron a este, el maestro de fotografía No me acuerdo cómo se llamaba Qué pasó con Nathan Prescott, el porqué de Nathan Prescott Este, Frank, cómo influyó en él Este, qué influyó a la desaparición de Rachel Ember Por así decirlo Entre otras, tal vez no preste tanta atención en el anterior juego Pero estoy seguro Que faltaban esos cabos sueltos Y estoy seguro que también los vieron Según yo tengo entendido Una vez que este episodio acabara Iban a hacer dos pequeños mini episodios O algo así estaba leyendo Así que espero que lo saquen muy, pero muy, muy pronto Qué decirles chicos, realmente es una historia Buena, pero les digo, sus decisiones no tienen ninguna importancia Ninguna, ninguna, ninguna Porque sabemos qué va a pasar después de esto en el próximo juego Y así como quien dice Eh, pues realmente no influye tanto Tal vez solamente la felicidad que tiene Chloe En ese trayecto hasta el inicio del primer juego Pero pues así muy equis No sé, no sé, a mí se me hacen bien equison Y... Pues sí, fuera de eso el gameplay es bueno La historia es buena Yo esperaba ver qué le pasó a la mamá de Rachel A Sarah Que, más importante, qué le pasó a... A Damon A Damon Merrick Yo estoy seguro que tiene que haber otro episodio Pero anyway Es un juego que disfruté bastante Es decir, me gustan los juegos así de decisiones Que al final no terminan valiendo más mis decisiones Pero pues Son interesantes los giros que hace Ya veremos Tal vez con esto precisamente Evité Que... Que Chloe muriera, ¿saben? En el futuro, pero quién sabe Ya veremos Anyway Espero que les haya gustado, chicos Eh... Próximamente más Life is Strange Sí Próximamente más Life is Strange Y qué decir Espero que les haya gustado Por favor, recuerden Den like Que nos ayuda a crecer muchísimo En el canal de la papita Por favor, pongan un comentario De qué tal les pareció el juego Y qué más quisieran ver aquí en el canal Suscríbanse para que nosotros Sigamos Más motivados Y... Qué más Ah, sí Den click a la campanita Muchos no les llegan las notificaciones Y disculpen si no leo todos los comentarios Algunos me los marca como spam No sé por qué será eso Pero los trato Los leo todos Claro, me leo todos los comentarios Y los respondo Al menos la gran mayoría Espero No es cierto Sí, los voy a responder todos ¿Qué más? Seguen nuestras redes sociales Por favor, Twitter y Facebook Están aquí abajo en la descripción Papita de mi channel Y... ¿Qué decirles? Pues sí Espero que les haya gustado Recuerden Like Comenten Ah, esperen un momento Eh Se trabó esto No sé por qué se ha trabado Ah, miren Hablando de trabas Tu, tu, tu prueba Estaba a punto de caducar Ah Ya quedó Anyway Espero que les haya gustado Like, comment, suscríbanse Y compadre con su favorito Nos vemos en el próximo video Hasta luego Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta luego! 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 ¡Hasta luego!